En el desafío de Vox vimos la eliminación de Emily, una de las concursantes más fuertes y con más veces que fue al Vox Negro y además sobrevivió. En la entrevista ella felicitó a todos sus compañeros de gama, mostró un gran cariño por todos sus compañeros aún de los otros equipos. Habló de las dificultades que tuvo durante el reto y de cómo trató de resolverlo. Las cosas no le resultaron con las cuerdas y fueron muchos enredos, pero eran al azar para todas las concursantes. Aunque no vimos su participación en el programa día a día, seguramente por ocupaciones, yo voy a estar pendiente de sus posteos en Instagram y de algún Instagram Live que ella haga en las que ella dé todas las declaraciones y otros detalles adicionales que nosotros no hayamos visto durante el desafío y después de su eliminación. Me gustó mucho que Emily haya sido amiga de Porto en momentos difíciles y se comportó como una gran persona en la que se puede depositar una gran confianza. Pues bien, ¿qué piensan ustedes de la participación de Emily y de su papel destacado en el desafío? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.